Hola, ¿qué tal amigos? Soy Patricia Pérez con un boletín de noticias. Autoridades estadounidenses reportaron este domingo la muerte de tres personas y la detención de otras nueve de un grupo de 35 que trató de llegar de manera ilegal a Puerto Rico en una embarcación clandestina que se volcó cerca de la playa Martinica en Aguadilla, municipio del noroeste de la vecina isla. Ustedes continúen con la programación de Telecentro y los boletines informativos de Noticentro.